¿Qué es la evaluación formativa? A través de los palitos con los nombres de los diferentes niños para que todos participen e interactúen en mi clase y también el ticket de salida para certificar cuánto fue lo que aprendieron. El trabajo realizado en el aula tiene un efecto positivo en mis alumnos. Una, porque el de los palitos permite que ellos participen dentro de la clase y el ticket de salida me permite cerciorarme de cuánto es lo que aprendieron. De este modo, al día siguiente o a la clase siguiente yo puedo retroalimentar con algunas habilidades o contenidos no comprendidos o no desarrollados. Por eso estamos cambiando Peña Flora. ¡Gracias!